A ver si ahora si quiere. Hola que tal amigo que la vi en el rancho. A ver que se conecta. Vas a escoger. Debería que la vi en el rancho venirse por unas sandías tan perroncísimas. ¿Cuál le gusta por pesas? ¿O hacía pelo? ¿Quiere que le diga para hacer? Dice Raúl. No Raúl y si te enseñara mi comida. Completamente la y. No vas a pensar que yo no me cuido. Y él estaba comiendo enchiladas. Miren aquí. Si ustedes no saben dónde comprar. Este comida alay en la huacana. Porque yo no sabía. Es aquí enfrente de la central. Miren ahí está la central. Aquí afuera están las sandías. Y aquí adentro. Pues se venden estas cosas tan deliciosísimas. O sea yo a mí no me gusta la calabacita. Y aquí sí me la como. Apavienten. Dice Chiqui Baby. Hola Chiqui Baby. Dice que hojasos. Gracias Chiqui Baby. Son naturales. No vas a pensar que son de mentiras. Son completamente naturales. Dice Raúl. Quiero. Ya quiero una para hacerme una. Al agua de sandía es lo mejor. Y la mejor agua de sandía. Va con las manos. ¿Verdad Lares? La mejor agua de sandía. Va con las manos. No molida. O sea ustedes agarren. Y con las manos sigue. Igual que la de. ¿Cuál otra se hace con las manos? La de. La de Guanábana. La de este. Ciruela. Se hace con. Bueno obviamente todo se hace con las manos. Pero me refiero a que así. A mayugadas. Dice Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes. Nathan. Rea Peña. William. ¿Qué Nathan? Así fue donde compramos nuestra ensalada. Así fue aquí Raúl. Aquí es donde compramos nuestra ensalada. La de. Aquí. Paquio. Así en la bocana. Aquí es nuestro regalo para el señor. Porque le voy a decir que William le dejó la llave en la camioneta. Que lo va a regalar. No pasó nada. Es que se me quedó la llave en la camioneta. Ah. No lo ven en los dientes Lares. Porque no. No, no. Pues por los saberes. Que le mandes un saludo a mi puñada Lupe Nava de Santana. Santana te está hablando porque te está viendo. Ah, también. Está viendo Santana. Así. Lupe Nava. A mí te la vi en el rancho quiero mandarles. Miren. Quiero mandar varios saludos. Entre ellos a. A Lupe Nava. De hasta Santana. Muchos saludos para ella. También para Camilo Nava. Que este es el señor que vende aquí las sandías. O sea. Si quieren venir a comprar sandías. Deben de venir a comprar acá. Porque es la mejor opción. O sea. Miren la sandía. La señora Guadalupe Larios ya se llevó. Ya se. Ya se llevó una. Si Rey ya está viendo la transmisión. Se va a emocionar. Y también Adelia. También a Adelia que es la que hace estas ensaladas buenísimas. Que les digo que aquí en La Huacana no. No está fácil. Se llama Adelia. ¿Cómo se llama tu nombre? Dalia. 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 Que aquí en La Huacana está complicado encontrar ensaladas y cosas así. ¿Te acuerdas? Están bien buenas. O sea. Se la puede comer. Si yo me la como. Usted se la puede comer. Porque yo soy la persona menos. Este. Saludable en el mundo. No hay otro menos saludable que yo. Entonces. Si me gusta a mí. Le va a gustar a usted. Dice. Ayer se me pasaron. Dioselina. Dioselina. Si me estás viendo. Saludos a todos los. Porque ayer me decías. Y yo nunca vi en vivo. Viridiana Ávila. Saludos. Nathan Rea dice. Your eyes are fake. No es cierto Nathan. My eyes is. Son reales. Hola Willy. Buenas tardes. Provechito. Dice. Social Castillo Soto. Ay de Sevilla. Hola Willy. Provecho. Dice Gaby Luis. Provechito. Willy. Dice Viridiana. Hoy voy a hacerle un agua. De ciruela. A Joselito Soastig. Y se la voy a hacer con las manos. Para que. Si chiqui baby. Debes hacersela con las manos. Después del agua de calzón. Está. Las aguas. Con las manos. Esta sin grin. Perroncísimo. No se te va a ir. Nunca. Nunca se te va a ir. Tú si te puedes ir. Pero él no se te va. Conrado. Hola. Nathan. Dice ir a Larius. Ahora mi tía Larius. Te. Nathan y Raúl. Ay mi sobrino. Los dos. Uno de los consentidos. Los dos te mandaron. Los dos te están diciendo. Hola. También Raúl. Sí. Ay hola. Son mis sobrinos consentidos. Los dos. Eso dice. Porque está en vivo. Dice. Miren. Si van allá a la central. Pues aquí enfrente. Es que miren. Uno luego viene de vacaciones. ¿No? Ustedes que vienen de vacaciones para acá. Y se dedican todo el mes. A estar comiendo mal. Porque eso es normal. Pero de vez en cuando. Quieren recuperar la dieta. Pues aquí es la opción. Claro. O sea. Se comen todas sus ensaladas aquí. No. La verdad es que ya en ti solito. Ya regresamos amigos de la vida del rancho. Se nos fue un poquito el sistema. A ver ya cuando arreglan aquí en la Huacana. La señal. Tarea bien. Sería un detalle bien perroncísimo. Dice Giovanni Toro. Saludos Willy. Saludos Giovanni. Saludos. ¿Dónde andas? A Raúl no lo adoptaron. Y a mí sí. Hoy. Nathan está queriendo causar polémica. En vivo totalmente. Ven. Ponme. Dile que. Pues. Me estás diciendo eso. Porque a Raúl no tarda en adoptarlo. Ya dijo Leti que lo va a mandar para acá. Así es de que. Tú verás si te dejas quitar el lugar por Raúl. Natan está queriendo causar bastante polémica. Pero. ¿Qué tienes tú que decir Raúl? Raúl ¿dónde estás? Por favor contesta. No. Y si supiera Natan que Raúl iba. Iba a ser el personaje de Puchungis en el regreso de Lady Ruby. Le va a quitar el. Le da chorro. No sé. Es que Natan siempre ha sido celoso. ¿Qué es lo que se llama? Gio Farfán dice. Mándame una sandía a Washington. Te la mando a través de DHL. No. Ya sé. A través de. De paquetería La Huacana. Nuestros amigos de acá de paquetería. Que ayer. Ya no lo traigo ahora. Porque ando aquí en la mojana. Ayer me llevaron. Nos fueron a cenar. Fue Pepe Toño. Bueno. No los conozco a todos. Este por nombre. Pero. Fue de la paquetería. Fue de Pepe Toño. Y sí los conozco de nombre. Martín Pacheco. No. Pacheco. Pacheco. ¿Qué? Manuel. No me acuerdo. Pero el chico es que fueron ayer. Y me llevaron. Se llaman niños exploradores. Ellos hacen como. Como excursiones. Como que van y acampan. Allá en la punta de aquel cerro. Este. Y me llevaron un detallito. Una taza. Con. Con el nombre de los. Niños exploradores. Y además. La paquetería de la Huacana. Me llevó un. Un este. Como un termito. Para tomar agua. Con el logotipo de la vida en el rancho. Está perroncísimo. Lo van a estar viendo. En las próximas transmisiones. Obviamente. Por supuesto. Hugo Pacheco. Ya me dijo. Chiquibaby. Hugo Pacheco. Nathan Rea Peña. Dice. Es que yo ya. Lo toco. Ah. Que ya le toca a él. Yo ya tuve mi tiempo. Y después regreso yo. Ah. A Nathan amenaza con volver. Fue. Lo vi. Sandra. Sánchez. Saludos. Will. Saludos Sánchez. Saludos Sandra. Hola. Austolia. Pues sí. Así está la polémica. En este momento. Nathan contra Raúl. Los dos se creen. El sobrino preferido. El primo preferido. Pero obviamente. Larios y yo. No podemos dar ninguna declaración. Ella y yo ahorita estamos. No estamos dando declaraciones. Sobre el tema. Pero ahí sí se pueden pelear. Aquí en redes sociales. Sin problema. Más rating hay. Amigos de la vida del rancho. Estoy aquí en la Huacana. Aquí en la central. Miren cómo está de verde. Allá para el cerro. Oye. Debería un día. Debería ir un día. Al cerro de las cruces. ¿Sí sabes dónde es? Aquí en la Huacana. Hay un lugar. Que se llama. El cerro de las cruces. Creo que es ese. Que está ahí enfrente. Y se ve todo para acá. Pues está bien en lo alto. Gracias. Cuando vengan. Miren. Cuando vengan a la Huacana. Tienen que ir a varios lugares. Les voy diciendo. Poco a poco. Tienen que venir a comer ensaladas. Aquí con Dalia. Tienen que venir a comprar. Sandías con Don Camilo. Tienen que ir a la cascada. Son lugares. Paradas. Seguras. O sea. Fuerzas. A la cascada. Agua caliente. Tienen que ir a. ¿Cómo se llama? A la mata de plátano. Por mezcal. Si en mezcal. Vean lo que hacen ahí. Si tienen que ir a mata de plátano. Por mezcal. Ahí lo hacen. Para que vean el proceso de producción. En mata de plátano. Algún día. Bueno. Si hay ahorita. A lo mejor. Si me dejan grabar. Si. Porque cuando fuimos. No estaban así. Pero bueno. Ahí. Tienen que ir. A cual más. A la presita de aquí. De la Huacana. A la presa de Sicurán. Ahí se llama. Ixtapita. Tienen que ir ahí. Hay muchos lugares para visitar en la Huacana. Bastantes. Las tres cruces se llaman. Dice Chiqui Baby. Austole. Así que está muy hermoso. Dice. Nancy Yepes. Es hermoso. Nathan. Y yo. No. Yo. Ay Raúl. No la. Nos la vamos a llevar tranquilo. Nathan. Ya se está arrepintiendo. Ya se está echando para atrás del pleito. Que empezó él mismo. No quiere tener problemas con el Puchungis 2. Porque Iba. Este. Raúl iba a encarnar a Puchungis. Ahora que Nathan no está aquí. Ese mero. Es cuando estés allá arriba. Tomas unas fotos del pueblo. Pues sí. Necesito ver con quién voy. Porque yo no conozco para allá. Pero si. Eso es caminando. Ahí no se gasta gasolina. Para allá se sube caminando. Sales con la lengua de fuera. Ya te llegas arriba. Pero de todas maneras está bien. Dice. Ola se llama el Cerro de las Tres Cruces. Dice Alicia Juárez. Conrado. Mejor no digas nada. A ver. Necesito leerlo antes de que lo diga todo. Porque no voy a hacer que me esté diciendo algo feo. Este Conrado. Dice. Conrado. Mejor no digas nada. No quieres ir allá. A la parecita del Ernesto Rodríguez. Sí. Conrado. Sí voy a ir. Es que para allá no hay señal. Necesitan ponernos una antena allá de aquel lado. Una repetidora. Para allá en la presa mero no hay señal. Pues puedes ir y grabar y luego subir. Lo grabo. Lo voy a grabar. Lo voy a grabar y se lo subo. A más tardar la semana que entra tú. Conrado. Conrado ya para que no me. Porque Conrado me regaña seguido. Me regaña bien seguido. Conrado. Dice. Y usted le arrueda. Oye. Ese es el color de tus ojos. Sí. En este momento. Sí. Ya luego se ponen negros. Pero eso es como Fiona. Cuando se hace ogra. Y luego se le quita. Sí. Y usted. Oye. Sandra Sánchez. Te faltó nombrar las albercas de Sicurán. Oh. Sí es cierto. Allá en la. En la verija. Las albercas de Sicurán también está chido. Bueno. Yo no he ido. Pero dicen que está bien bonito. Ahora que remodelaron. Allá en Sicurán también hay varios lugares. Está la verija. Está. El Prieto. Está. Qué más. Hay un cerro. Que le dicen el cerro de la Virgen. O algo así. Que es. No sé exactamente cómo funciona. Pero también está bonito ahí. En Sicurán. Dice Chiqui Baby. A Pepe Toño. A Hugo Pacheco. A Aljera. El de la baquetería. Ellos van para allá. Pues les voy a decir. Les voy a mandar un mensaje. Que en cuanto se dejen ir para el cerro de las Tres Cruces. Me inviten. Sí. Veo que ellos sí suben fotos luego seguido de esas partes. Son los dientes. ¿Está allá conmigo? Sí. Estaba esperando a Willy. Pero a ver qué había. Me duelen bien. Son los dientes. El próximo mes. La próxima cita de brackets. Voy a tener una entrevista en exclusiva con mi dentista. Con Martín Pacheco. ¿Se llama Martín Donás o Juan Martín? Ay, no me acuerdo. Martín, ah. Martín Pacheco. Les voy a tener una entrevista para que les resuelva algunas de las dudas que pueden llegar a tener sobre los brackets. Bueno, porque luego a veces ve uno a niños. ¿Quién sabe quién les pone a los niños de 10 años brackets? Bueno, ahí se los va a decir con toda la experiencia que tiene. A partir de cuándo puede usted ponerle a sus hijos brackets. No es de que el hijo le diga. Llegué de la escuela y vi un video en YouTube donde le cantaron los brackets y ya diga. Quiero ponerme brackets. No. Se va a decir cuándo usted tiene que correr de un dentista. Este, si por ejemplo una de las cosas que él me ha comentado mucho. Para ponerse brackets se ocupa, además de no tener cariño, se ocupa una radiografía. Una radiografía panorámica y una radiografía lateral de cráneo y así. Para ponérselos poner. Cuando un dentista le ponga los brackets y le diga. Sí, te los pongo, vente, pásate. Y todavía no le ha dado ninguna de esas cosas. Es momento que usted corra, pero recísimo. Que no vuelva a verlo. Porque, o sea, en ese momento usted con la emoción quiere ponérselos. Nada, pero no. Lleva un proceso y es su salud. No nada más es para cómo se vean, sino que es salud. Pueden llegársela a caer los dientes. Así es que es mucho. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Y el mes que sigue, el mes que entra en mi próxima cita, voy a entrevistar al doctor para que diga todo eso. Las dudas que tengan de cuándo, si su niño le está pidiendo brackets y todavía tiene cierta edad o usted no sabe si se los puede poner, pues la opinión de él, que es experto, pues le va a decir. Y algunas otras cosas. Para que no se lo pierdan en un mes. Miren, ahorita ya siguió el, el este, la polémica, dice yo soy el original. Conrado Chávez, espero. Muchas gracias. Miren, la heresita se va a comer una sandirita. No le muerdes. No, que la tome, no, que la... No te estoy tomando. Dice, ok, ya Raúl, ahí está, ya contestó Raúl. Ok, ya contestó Raúl, a ver, vamos a ver. Dice, sabía que iba a haber polémica por el personaje de Puchún. Sí, es como, ¿cómo les explico con lo del personaje? Es como cuando está La Mujer de Madera. Ya no fue, ¿quién era La Mujer de Madera primero? Bueno, el chiste es que en la novela La Mujer de Madera, la protagonista se tuvo un accidente y le cambió la cara totalmente. Entonces, este, pues hubo pleito ahí. Entonces, en este momento también Nathan contra Puchungis. Digo Nathan contra Raúl porque los dos iban a ser Puchungis. Lleva a la señora Darius al Ernesto Rodríguez. Sí, pues ella tiene que ir, ella va de copiloto. Dice, hostoles y la Virgen del Cerrito. Ah, así se llama. Vicenta Castro, hola Willy, bonitos ojos. Gracias por tu apoyo. Este. Y son míos, ¿eh? Cuando uno los compra, son de uno. Dice, San Lándale, esa mera de la... De esta de Don Simón. Chiqui Baby, que le quiere sacar el dinero. ¿De qué hablan? A mí se me olvida lo que yo mismo digo, ¿eh? ¿De qué? ¿Por qué es el chiqui baby que le quiere sacar el dinero? ¿Qué no tiene? No sé. ¿Cuál era para decir? A ver, chiqui baby, aclara, ma. Se me fue el avión. Saludos para Yogi del Ernesto. Dice, Nathan y mi tío Ria, Nathan ya está pidiendo apoyo. Sí, Ria. Ria está ahí en la casa, Nathan. Oh, ya, del dentista. Está hablando del dentista esta. Dice, hay un dentista a checar que tenga exceso de dientes, porque si los hay, los tienen que traer. Ándeles. Entonces, y no nada más es, ok. Cuando usted entrega las radiografías, los dentistas lo que hacen es son unos trazos cefalométricos. Que es que bien, si tu cara estás un poquito, se te sale la boca, ya estás trompudo, más o menos la tienes metida. Entonces, de acuerdo a eso, van a hacer un diagnóstico con trazos, como que fueran de arquitectos, para ver si te sacan dientes, si no te sacan dientes, todas esas cosas. Tienen que enseñárselos. A mí me los enseñó. En la computadora tenía todos sus trazos. Me dijo, mira, esto es por esto, por esto no te voy a hacer esto, por esto sí te voy a hacer esto. Y así todo me lo dijo. Y tienen que hacerlo el doctor con el que vayan. Y no tienen ustedes que tener vergüenza, o que les dé miedo, porque a veces que da miedo preguntar. Pero no, usted está pagando. Dondeamos. Tiene que poder usted saber que puede usted preguntarle cualquier cosa que tenga duda. Aquí en La Huacana hay muy buenos dentistas. Si usted es de La Huacana, hay muy buenos dentistas, pero de todas maneras no hay como tener una idea de a qué vamos. Tamix, Doñate, y mi saludo, no lo dijiste. Saludos, Tamix, Doñate. No lo vi, Tamix. Saludos para Mirta Galván, dice Conrado Chávez. Nathan Rea, es como cómplice al rescate cuando cambió una velinda. Ándale. Nathan quiere ser, quiere ser velinda. Nathan quiere ser velinda, ya se le, le está tirando a Raúl. Porque el ejemplo de la mujer de madera, pensándolo bien, la mujer de madera que entró fue mejor. Pero Nathan ya dijo, es como cómplice al rescate el día que él quiere ser velinda. Uy, pues está emocionante aquí el pleito. Se te ven muy bien, dice Vicenta Castro. Gracias, el dentista que nomás pone los brackets. O ya, que quiere sacar dinero del dentista. Sí, sí, chiqui baby. Eso no está bien. Eso es, es para correr. Y cómo lo iban a hacer si también falta Gaby. Bueno, no te voy a platicar ahorita la historia porque está escrita en papel ya. No se pudo grabar en este momento, pero más adelante la vamos a grabar seguramente. No te puedo decir qué pasa con el Viabrora porque tú no sabes si Gaby vaya a querer participar aún estando en Estados Unidos. O sea, las cámaras, nada más con que me manda el video, eso no hay problema. Así que yo no te voy a decir ahorita si va a estar el Viabrora o no va a estar el Viabrora, ni nada. Eso queda en el aire y a ver cómo nos hacemos con los personajes. Dice Xochitl, saludos desde Morelia. Saludos Xochitl Castillo. Dice, con esto me retiro de la actuación. Dice Raúl. José Piego, eso es todo Willy. Saludos José y Alicia. Saludos a Chavita y Reyes. O a Chavita y Reyes, los del pelo. Sí. Ahí yo me he cortado, yo me he ido a cortar el pelo en todas partes. Yo soy un alma libre. Pero sí, la vez pasada me lo corté ahí con Reyes. Ahí es Chava, Reyes y Lulú. Hoy me lo corté porque me lo acabo de cortar. Ay, a mí me encanta. Me encantó. I'm sorry for everybody. Tú porque, tú porque quieres que me lo corte del uno. La señora se quedó acostumbrada a que cuando ella me mandaba cortar el pelo me traía a los peluqueros y me lo cortaban del uno todo completo. Yo me lo corté con Jaciel. ¿Con Jaciel qué? ¿Hinori? Pues yo creo que es pariente de Chiqui Baby. Porque es Ginori. Jaciel bravo, Ginori. Que el rey pues está en la casa, Neidan. Mete al mercado a dar el recorrido, dice Conrado. Mejor voy a hacer una transmisión un día del mercado porque ya esta se va a perder. Porque mira, llevamos 22 minutos. Nadie va a pensar que me voy a meter al mercado porque no dicen en el título que me voy a meter al mercado. Mejor hago una publicación nada más del mercado tú, Conrado. Saludos a Ramón Pliego. Saludos. Dice que es su primo. Jaciel. ¿Qué dice, Raúl, con la cero dura más? Pero esta no es cero, es medio cero. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija? No descubras. Necesitan que el Arios te lo corte a pura tijera con las tijeras de plata de mamá en gracia. Si las tiene todavía, las tijeras de plata de mamá en gracia. Dice Nancy, Yepes, mi niño, saludame a mi tío, chavita, dile que lo quiero mucho. Muy bien, cuando lo vea yo se los saludo. Bueno, amigos de la vida de la rancho, me despido, nos vemos en el próximo video. Tengo que acabar de comer prontamente porque el Arios ya está desesperado. Bueno, no está tan desesperado porque está bien entretenida con una sandía aquí. Mírenla. Dice mi Tiana que estoy comiendo, estoy comiendo ensalada, Tiana, aquí en frente de la de la central. Cuando venga la vamos a traer. Cuando venga te vamos a traer esta, esta, que es cocida, ya vas a ver que aún sabe. Me estoy comiendo las calabacitas, es lo que increíble, yo, mi Tiana sí sabe que las calabacitas las odio, yo. Aquí sí me gustan. Esta es una ensalada cocida de res, pero también hay de pollo, casi cocidas y también hay de salmón y pescado. Y crudas, verdad? Yo he estado comiendo pura cruda, que de lechuga con zanahoria, con crutones, con, qué se me llama? Espinaca y el otro, el morrón, verdad? Chile morrón. Sí, eso es lo que estoy comiendo. Para cuando venga hasta acá, te traemos y aquí mismo, mira, aquí mismo está el postre, aquí mismo por lo tanto las sandías. Dice Xochit, hasta luego, Will, hasta luego, con un rastrillo a coco. ¿Qué quiere decir aquí con Raúl? Bueno, amigos de la vida de Aracho, me despido, nos vemos en el próximo video. Adiós, les tengo el compromiso de subirle la parecita de aquí, de allá por Ernesto Rodríguez, para que estén al tanto, estén al tanto, acuérdense que todos los días hay transmisión en vivo, en YouTube estoy como William, como la vida en el rancho William, aquí como la vida en el rancho, en Instagram como la vida en el rancho, en Instagram no hay nadie más, es que lo encuentran muy fácil. Dice Xochit, hoy sí transmite más tarde, yo creo que es, ¿qué día es hoy? Lo más seguro es que sí, porque los lunes es jueves, pero no vas a hacer el sistema otra vez, ¿qué? Por eso me está preguntando, suena el rancho, el rancho suena, sí, al rato, a las seis de la tarde, no creas que se me había olvidado el rancho suena, no, lo que pasa es que yo estaba viendo si seguir haciéndolo, porque bloquean el video todo completo, todo lo bloquearon el otro pasado, o sea, lo silencian por el copyright, aunque le puse ahí, no tengo los derechos de la música, de todas maneras, todos los videos que son, que por ejemplo, los de Tierra Cali, todos los que puse que son de más conocidos, no se escucha nada, entonces no tiene mucho chiste, más que para verlo en vivo, en vivo igual y sí los pueden escuchar. ¿De estar pidiendo a esa hora y nomás? Solo en vivo, yo creo que los voy a borrar en cuanto se terminen, porque no tiene chiste. No, no tiene chiste. Lo voy a hacer, a ver si puedo hacerlo hoy otra vez, y si pasa lo mismo otra vez, pues ya no, porque pues no tiene chiste, no se oye, los que no lo pueden ver en vivo, no lo pueden escuchar después, porque lo quitan el audio, Facebook lo quita, YouTube no lo quita, YouTube no quita el audio, nada más no te paga, a ti bueno a mí ni me pagan, de todas maneras, pero YouTube lo que hace es pagarle al artista el dinero de la monetización. ¿De lo que tú hiciste? Sí, no, pero no es que no lo hice yo, es de él el video, o sea, sí está bien, sí está bien, publicidad, pero está bien que se lo paguen, pero Facebook está más, más, este, así, más suave, porque Facebook mero bloquea el audio del video, así es, así es que al rato nos vemos a las seis de la tarde, en el, suena el rancho, dice Nancy, ok niños, bendiciones para toda tu familia, saludos a tu mami, gracias, y saludos también para ti, aquí está mi casa, nos vemos en el próximo video amigos, ah, 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 ah,